Bueno, mis amigos, su servidor de Periódico La Voz, nos encontramos aquí en el Supremo Tribunal de Justicia. La verdad, para mí es un honor ver que era licenciada a la presidenta de los magistrados aquí en Aguascalientes, una persona humilde y sencilla y me consta. Se los digo porque la conozco, la verdad, a toda la gente recibe. El día de hoy ha recibido aquí este grupo de abogados, de coordinadores, para el próximo Congreso a nivel nacional que vamos a tener aquí en Aguascalientes. Entonces, pues licenciada, magistrada, quisiéramos que nos diera, por su punto de vista, más que nada, en lo que están haciendo aquí los abogados y esperamos contar con su presencia. Adelante, licenciada, por favor. Pues muchísimas gracias, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por venir a hacerme el honor de invitarme a este congreso que van a tener. La verdad, no me resta más que desearles que les vaya muy bien, mucha suerte. Felicitados, felicitados, la verdad, por este esfuerzo tan grande que están haciendo, organizar un evento de esta naturaleza, no es nada sencillo, mis respetos y admiración. Sí, gracias. Y bueno, pues si Dios nos da licencia, por ahí estaremos, por lo menos un ratito, a hacernos presentes para apoyar también este tipo de capacitaciones, porque al final de cuentas es una capacitación. Eso es, eso es. Entonces, muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias por venir a invitarnos. Oiga, Presidenta, y luego lo mejor, que vamos a tener la toma de protesta de nuestro próximo, el único candidato a nivel nacional, a la CONCAM, que va a ser José José Fernando Vargas, y lo vamos a tener aquí en Aguascalientes. Y es un honor para que todos los estados de la República que hemos recorrido, no se imagina usted cómo le abren las puertas a este próximo presidente de la CONCAM. Antione, espero que le damos saludos a todos, fuerte bien, gracias.